La Laguna de los Coipos, Héctor Hidalgo. Dos criquinchos en la granja de Sebastián Alcántara. Durante el segundo semestre, Sebastián se dedicaba a dictar clases a los estudiantes de veterinaria de una importante universidad de la capital. Después se llenaba de inquietud al llegar el verano y rápidamente se las arreglaba para cumplir las misiones más sorprendentes sin que le importara el lugar a donde debía acudir. Por tal razón, entre enero y febrero era muy difícil que alguien lo pudiera localizar en la granja, pero para eso faltaba por lo menos un par de semanas y mientras el joven científico debía cumplir con todas sus obligaciones docentes y claro también con el cuidado de sus animales. La granja de Sebastián cubría varias hectáreas muy bien aprovechadas. Allí el joven veterinario había construido pabellones donde estaban las pajareras destinadas a diversas especies de aves del país y de Sudamérica. En cambio, los establos dedicados a los animales del altiplano estaban más distanciados para que el bullicio de los pájaros no encomendara a las alpacas, a las llamas y a unos cuantos guanacos que se lo pasaban rumiando con las cabezas gachas, aunque de vez en cuando estiraran las orejas molestos porque a la distancia unos loros tricahuas cantaban con gran escándalo. Seguramente reclamaban porque echaban de menos la cordillera y las grutas que acostumbraban a horadar en los cortes más inaccesibles de las montañas, donde habían y hacían sus nidos. Más distante de los establos, en una colina pedregosa, los reptiles se recogían recogiendo los rayos del sol que bajaban de plano sobre los cubículos de vidrio donde vivían. Allí habían lagartos tan pardos como el color de las piedras, donde se lo pasaban durmiendo, culebras mansas que semejaban cordeles enrollados, cinco tortugas de tierra que siempre mantenían los ojillos entrecerrados. Cerca del bosquecillo de bambúes se encontraba la hilera de panales de abejas, lugar vedado para quienes llegaban a la granja por el riesgo de salir picados, y detrás de los panales una acequia desprendida de un riachuelo cercano depositaba sus aguas en el corazón de la granja. En ese lugar había una pequeña laguna en la que los patos de Sebastián se mezclaban con los que llegaban del sur y tomaban fuerza por unos días para después seguir viaje en dirección del verano de otras tierras lejanas del norte. Quédense aquí, que ya es verano, parecían decir los patos de Sebastián, pero los viajeros una mañana cualquiera partían con la promesa de regresar si notaban que en el norte ya no quedaba tanto sol para disfrutar. También se podía ver allí a los elegantes cisnes de cuello negro que el científico había traído del sureño lago Budí y a unas cuantas mandurrias que picoteaban la hierba de los bordes de la laguna. Ellas se cuidaban de acercarse a los pidenes negros que corrían detrás de los cardúmenes de pececillos que salpicaban la superficie de la laguna. En el extremo contrario, las garzas enterraban sus largas patas y trataban de observar lo que había bajo las aguas, por eso volteaban la cabeza chistosamente y vigilaban por si algún pececillo se asomaba y así pescarlo antes de que se les escapara. Aquella mañana de diciembre, Sebastián Alcántara mostró a sus alumnos un par de quirquinchos que apenas se divisaban entre la maleza. Los animalitos se enroscaron temerosos por la agitada conversación que mantenían los estudiantes con el profesor. Es que entre los jóvenes y el científico se había creado un verdadero debate sobre si era legítimo que a los quirquinchos lo sacrificaran para usar su caparazón en la fabricación de instrumentos musicales. Se sabía que los pueblos altiplánicos los cazaban para hacer una especie de guitarra que llamaban charango. Ellos los confeccionaban desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, ahora las cosas habían cambiado porque las tiendas de música presionaban a los artesanos para que fabricaran más debido a que la demanda por estos instrumentos había subido muchísimo gracias a los conjuntos de música folclórica que habían puesto de moda las canciones del altiplano en la que se lucían los charangos. Los animalitos fueron entregados a Sebastián, quien era reconocido por mucha gente por la defensa que hacía de la fauna. Él aparecía de vez en cuando en reportajes televisados dedicados a la defensa del medio ambiente o bien la gente leía sus libros que incluían fotografías impresionantes sobre la naturaleza del país. Los quirquinchos ya llevaban varios meses en la granja y se habían acostumbrado a vivir en un lugar tan diferente como en el que los vio nacer. Tanto en el altiplano chileno como en la pampa argentina los llaman quirquinchos y hasta se los comen en México. Pero allá se los conoce con el nombre de armadillos, dijo Sebastián, tratando de capturar a uno de los animalitos que se escabulló rápidamente entre unos matorrales. Habitan prácticamente en todo el continente americano, en territorios de clima cálido, seco y con suelos arenosos. Allí cavan sus madrigueras. Los quirquinchos, cuando creen estar en peligro, se transforman en una perfecta pelota. De este modo, son impenetrables, agregó Pedro, un muchacho que parecía que estaba repitiendo una lección de zoología del continente americano, con lo cual se ganó algunas risitas burlescas de sus compañeros. Me recuerdan las tortugas que se ocultan en su caparazón, comentó Alejandra. O a los chanchitos de tierra, dijo Alex, un pelirrojo de anteojos muy risueño y pecoso. Así es, Alex, sostuvo Sebastián y agregó. ¿Qué hacen ustedes cuando están asustados? A mí me gusta regresar a la casa. Es el mejor refugio contra el peligro o el miedo a lo desconocido, comentó de nuevo Alejandra. Está bien, tu casa equivale al caparazón para algún tipo de animales. ¿No lo crees? Como sucede con las tortugas, los caracoles y los moluscos en general, le contestó Sebastián, que no perdía la ocasión para enseñar a través de hechos cotidianos y concretos. ¿Saben por qué están aquí estos quirquinchos? ¿Por causa de los charangos? Saltó un estudiante con entusiasmo. En cierto modo, respondió Sebastián, es que los quirquinchos son animales cuya población está disminuyendo peligrosamente y también por causa de los charangos, como tú bien dices. Los quirquinchos se están transformando en la materia prima de una verdadera industrialización de instrumentos musicales. Por eso haremos una campaña para salvarlos. A propósito, este par de quirquinchos se los arrebataron a unos cazadores de Huara, un lugar situado en la precordillera de la primera región. Sucedió cuando yo estaba en ese lugar investigando sobre las costumbres de las alpacas. Los carabineros me los pasaron porque estaban en antecedente de que yo poseía una granja llena de animales, donde se protegían todas las especies. También confiaron en que yo los cuidaría para después regresarlos al lugar donde pertenecen. Profesor, profesor, tiene una llamada de larga distancia. Un estudiante se acercó al científico y apurándolo, le manifestó que quien lo llamaba se notaba muy afligido. Entonces Sebastián se excusó y se dirigió rápido a contestar. Mientras tanto, uno de los quirquinchos corrió a refugiarse en otro matorral, por supuesto seguido de su compañero, pero ya no era necesario correr tanto, pues nadie reparaba en los miedos que expresaban estos animalitos. Todo era inútil porque en ese lugar estaban más seguros que en ninguna parte. ¿Sabían ustedes que estos animalitos son de la misma rama del famoso mamífero que vivió hace miles de años en Sudamérica? Me refiero al famoso milodón, que por lo demás era un tipo de perezoso gigante. ¿Y que también los quirquinchos están emparentados con los osos hormigueros? Dijo Pedro, que no perdía la ocasión para lucirse, pero ya nadie pareció poner mucha atención a sus conocimientos enciclopédicos sobre los animales. Los estudiantes continuaron caminando hacia la laguna de los patos. De vez en cuando se escuchaban sus risas, también sus exclamaciones, cuando veían a las bandurrias y escuchaban su canto que sonaba igual como si alguien golpeara una tabla sobre una roca. Cuando Sebastián regresó de esa llamada tan inesperada, dio por concluida la visita de los estudiantes, pero lo más suspicaces notaron que en su querido profesor había ahora un brillo especial en sus ojos. Nada dijeron en aquella oportunidad porque lo conocían en demasía y siempre le apoyaban en sus misiones. Rápidamente, Sebastián les organizó una serie de trabajos a partir de la observación que hicieron de los animales de la granja y después los animó a que se realizaran una buena presentación, la que sería la última del año. Profesor, ¿quién lo llamó? Perdone mi intromisión, pero lo noto con un nuevo entusiasmo. ¿Me equivoco? Preguntó Alejandra, quien no perdía detalles de nada de lo que se cruzaba por su vista. Cuando una llamada se transforma en invitación, no es cualquier llamada la que están naciendo, contestó Sebastián enigmáticamente, y por lo demás nadie se hizo problema por aquello en que lo conocían tanto. Al fin en las montañas. El verano en las montañas es verdaderamente bello, mucho más cuando en lugar existe un río que baja alimentado por vertientes que se desplazan por las quebradas de los altos montes y deposita sus aguas en una laguna y más encima que dicha laguna esté rodeada por un espeso bosque de pinos. ¿Qué más se puede pedir? Sebastián, al respirar el aroma de los pinares que se mecían apenas con la brisa de la mañana, sonrió complacido. Tal vez estaba pensando en lo que dejaba atrás, una ciudad contaminada, no sólo por los gases tóxicos que producían los vehículos, sino que también por los ruidos provocados por las máquinas que derrumbaban los muros de viejos edificios, horadaban el suelo para renovar alcantarillas o reparar los ductos del gas o de las redes de agua potable. Por eso, Sebastián sabía que lo más valioso de la ciudad donde vivía era su granja, ubicada en las inmediaciones en dirección a la costa, no en la ciudad misma, pero hasta ahora se encontraba viajando en su vehículo todoterreno a través de onduladas cuestas en dirección de las sierras de Bellavista, punto cordillerano en frente de la ciudad de San Fernando. Allí le esperaba una nueva misión que cumplir, estudiar a los coipos que estaban en franco peligro de extinción, tal como sucedía con los pequeños quirquinchos del altiplano nortino. A los coipos los cazaba por su valiosa piel, con la que confeccionaban abrigos de alto precio. Su amigo Javier Menchaca, el guardabosques, lo había invitado, conociendo sus intereses. Sebastián le había dicho que, por teléfono, he descubierto una familia de coipos que vive en un pequeño montículo en la laguna de la sierra. He contado cuatro adultos y un coipito que tiene más pinta de rata. Es muy juguetón y se lo pasa nadando cerca de su madre. De vez en cuando se sumerge para salir en una vega cercana a la laguna. Te invito para que los estudies. Mi hijo estará muy contento de verte de nuevo. Yo, ¿para qué decir? Te retaré a unas buenas partidas de ajedrez. Y Cecilia estará muy entretenida porque a veces se aburre en medio de estas soledades y siempre aprecia conversar con gente diferente. Véngase, tú, Rebeca y David, que siempre serán bienvenidos, como siempre. La voz de Javier sonaba atolondrada por un entusiasmo casi infantil y usando su mejor estilo directo y espontáneo, aprovechó para pedirle a su amigo científico pequeños favores propios de la ciudad. ¿Te parece traerme algunas cositas? Como, por ejemplo, pilas grandes para mi linterna, una lupa y un par de revistas con dorito para Tomás, un libro de pájaros y otro de plantas de la zona. Ah, tiene que ser de la zona central para Cecilia. Bueno, también algo sobre aromaterapia y cultivo de la lavanda. Y si puedes, un libro de leyendas de Loreste Plach. Ese será para mí. Tú sabes lo cuentero que soy. Te estoy pidiendo mucho. Y Sebastián tuvo que proteger su oído de la estruendosa carcajada que escuchó a través del auricular. Tranquilo, amigo, Menchaca, pensó. No solo te llevo tus encargos, también va una caja de chocolates para los tres y unas fotos que nos sacamos junto a la laguna del verano pasado, cuando vine con Rebeca y David. Y lo más increíble, con lo que de seguro te sorprenderé, les llevo un pequeño pero muy potente telescopio para que miren las estrellas y para Cecilia un bello libro sobre el cultivo de lavandas de parte de la Rebeca. Mi familia no puede acompañarme porque Rebeca aún no tiene vacaciones y en el colegio donde hace clases tiene durante el mes de enero cursos de perfeccionamiento y David está invitado por unos amigos del curso a las playas de Maitencillo. Sebastián observó el montón de paquetes sobre el asiento trasero de su todoterreno y no pudo resistir un teatral o del Papá Noel de la publicidad navideña de las grandes tiendas de cada fin de año. En eso estaba cuando un par de carabineros a caballo lo detuvo. Buenos días señor, ¿podemos saber a dónde se dirige? Voy a visitar a mi amigo Javier Menchaca, el guardabosque de las sierras de Bellavista. ¿El Javiero? ¿Y de qué lo conoce? Perdone que se lo pregunte. Sebastián comenzó a molestarse por el interrogatorio insistente de los policías, pero se armó de paciencia y siguió contestando. Javier es un viejo amigo a quien visito a menudo. Soy científico y me dedico a estudiar la naturaleza, especialmente a los animales. Me llamo Sebastián Alcántara. ¿Sebastián Alcántara? ¿El de la tele? Bueno, bueno, he estado algunas veces en la televisión. He asesorado programas de ecología y me han hecho entrevistas sobre... La semana pasada vi un reportaje sobre los coipos y las fábricas de abrigos. ¡Qué crueldad con esos animales! Estuvo muy bien señor Alcántara, ¿sabe? Hemos visto una familia de coipos en la laguna. ¿No es así, mi sergento? El Javiero se los puede mostrar, pero si ese hombre se lo pasa observándolos. Le puedo confesar que me intriga mucho que anote cada movimiento de los animalitos en un cuaderno. Precisamente a eso vengo, a estudiar esos coipos. Javier me habló sobre su descubrimiento y mi buen amigo me debe estar ayudando en mi tarea. Por eso anota tantas cosas en su cuaderno, contestó Sebastián, con naturalidad y entretenimiento. Ya se imaginaba a Javier escribiendo cada detalle para colaborar con la ciencia, como repetía divertido. Adelante, adelante señor Alcántara y discúlpenos, disculpe nuestras preguntas, pero estamos vigilando que no suceda alguna desgracia en estos bosques. No sabe usted cuánto ha costado que crezcan estos árboles y como los cuidamos, los árboles de sierras de Bellavista existen antes de la moda de la industrialización del pino radiata o insigne, como otros lo llaman. Nosotros protegemos estos árboles, a pesar de que hay muchos detractores sobre sus fontades. Eso lo sé. La caída de sus hojas produce una acidez que no permite que crezcan otras plantas nativas y con ello se empobrecen los bosques. Así es, señor Alcántara, al interior de estos pinares no existe ni un solo boldo, menos un maqui. ¿Para qué hablar de quillalles o litres? Nada, nada. Todos esos árboles usted los puede encontrar donde no hay pinos, pero yo no culpo a estos árboles tan agradables. Es cuestión de destruir bien los terrenos y las plantaciones. En cuanto a nosotros, nos encantan. ¿Acaso no ha sentido un aroma más fresco que el de un pino en primavera? También habría que decir que de ellos se hacen muebles, se usan en las viviendas y lo mejor de lo mejor para fabricar papel y con ello libros, diarios, revistas, láminas artísticas, mapas, cuadernos y cuánta cosa entretenida existe, pudo agregar Sebastián cuando escuchó las acertadas palabras del carabinero. Pero no alcanzó a decir nada, pues ellos ya se habían marchado. Sebastián siguió su viaje, pinos y más pinos, y una que otra vertiente cruzando el camino, por lo que Sebastián disminuyó la velocidad y continuó en dirección de las montañas. Allí lo esperaba la primera aventura del año, el estudio de los coipos. Échate a volar pájaro negro. El cielo se pintó de estrellas y los grillos cantaron sin cesar. Una lechuza blanca cruzó en dirección del río y el plash plash permanente de las aguas de la laguna, descargó la energía de las pequeñas olas que rompían en la ribera con un ritmo suave y permanente. Después, nada más porque el resto era el silencio de una naturaleza adormecida, salvo por el crepitar de la fogata que preparó Javier para pasar un buen rato con su amigo. Esa hermosa noche estaba hecha como bienvenida para Sebastián y con el fuego controlado de la fogata lejos de los árboles porque sería el colmo que un guardabosque provocara un incendio, había repetido Javier con su acostumbrado buen humor. Nadie sacó a Tomás de la orilla del fuego por un rato. El niño era el encargado de las salchillas que no se quemaran y su mirada no descuidaba detalles para que estuviera a punto, como habría disfrutado ese momento junto a David, el hijo de Sebastián, pero David tenía una invitación a la playa. Él en su lugar había hecho lo mismo. Imagínense, ir a la playa con los amigos lo perdonó de inmediato. Cecilia preparaba una ensalada de tomates con cilantro picado, más unas papas asadas a las brasas, mientras Javier intentaba con aceptables resultados sacar en la guitarra una canción de los Beatles. Blackbeard, pájaro negro, se llamaba la canción y hablaba de un misterioso pájaro que volaba en una noche oscura y solitaria. El pájaro cantaba y cantaba cuando parecía que ya nadie lo escuchaba, pero estaba herido. Tenía las alas rotas y aún así, a pesar de sus dificultades, alguien lo animaba para que volara. Este es el momento, decía la canción. Échate a volar, échate a volar. Toma estas alas rotas y aprende a volar. Toda tu vida solo has estado esperando este momento para levantarte. Todos comprendieron la canción de Javier, pero cada uno a su modo. Recibió la fuerza que encerraba. Mientras escuchaba a su marido, Cecilia observó por un momento el reflejo de la luna llena que se distorsionaba por el vaivén de las aguas de la laguna, para después continuar con la preparación de la ensalada. Tomás seguramente sintió complicidad al escuchar a su papá, ya que sabía que él había sido un muchacho hippie a fines de los años 60 y que lo que cantaba no era sino el reflejo de aquellas lejanas vivencias. Por eso Tomás respetó los sueños de su padre, de ese divertido profesor de castellano, que lo abandonó todo para ir a vivir a la cordillera con una familia que nació en medio de los cerros y del aroma de los pinares. Cecilia no protestó por tal decisión. Nunca dudó en seguir los pasos de Javier, aún siendo mucho más joven que él, prefirió acompañarlo en esos afanes tan diferentes a los que estilaban en la ciudad. Por lo demás, ella supo que tendría la mejor ocasión para conocer plantas, hierbas y flores de los montes. Hasta podría preparar un vivero de plantas aromáticas y medicinales. Desde siempre sus pasiones. Ella había conocido a Javier en la universidad, aunque iba varios cursos más abajo. Nunca más se separaron. Por un tiempo compartieron estudios, lecturas, luego trabajos, hasta que sucedió la decisión de cambiarlo todo por las montañas. Qué decisión más extraña para un hombre de libros que decidió partir a las montañas a cuidar árboles. Sería el guardabosque más singular que jamás pudo existir. A Cecilia eso le hacía mucha gracia. Inesperadamente a la distancia se escuchó nadar a los coipos. A ellos les encantaba salir a explorar de noche, retosar sobre los montículos de tierra y ramas que existían en la orilla de la laguna y buscar raicillas con que alimentarse. Los animalitos habían despertado y jugaban a perseguirse en las aguas plateadas de la laguna. A la distancia apenas se divisaban sus cabezas, emergiendo a la superficie y con suerte se podía reparar en el brillo de sus ojos, relambagueando llenos de curiosidad. Sebastián Alcántara se inclinó agudizando la mirada y por primera vez pudo divisar a los mentados coipos que habían sido la causa de su viaje. ¿Cómo lo hacen para resistir tanto tiempo bajo el agua? consultó Javier. Tengo un cuaderno donde llevo mis anotaciones, ya te lo mostraré. Allí he escrito cuánto he observado de estos animalitos, pero lo que más me intriga es su resistencia para permanecer sumergidos. Les he computado muchos minutos, más de una hora y no se ahogan, imagínate, ni que fueran peces. Es muy sencillo, amigo. Muchas personas se hacen la misma pregunta. ¿Ves ese montículo cerca de la orilla de la laguna? Pues los coipos tienen seguramente allí su madriguera. Ellos hacen largos túneles con salida bajo las aguas de la laguna. Cuando se sumergen y esperas que salgan para respirar, ellos se meten por túneles hasta llegar a sus madrigueras, que son cavidades espaciosas bajo la tierra, situadas sobre el nivel de las aguas. Allí se protegen y cuidan a sus crías. Ese es su hogar. ¿Ingenioso o no? Tienes razón. La mayor parte de las ocasiones en que se zambullen lo hacen en dirección al islote, razonó Javier, pero ya no le dio mayor importancia al asunto, porque de nuevo tomó la guitarra y volvió a su canto. Pájaro negro vuela, pájaro negro vuela hacia la luz de una noche oscura y negra. Toma estas alas rotas y aprende a volar toda tu vida. Solo has estado esperando este momento para levantarte. Tampoco Tomás se preocupó de los coipos. Estaba entretenido con el flamante telescopio que les llevó Sebastián. Cuando lo dirigió hacia el espacio como un acto de magia, el universo pareció que se le venía encima. Su mirada abarcó un manto de incontables estrellas infinitas. Pero no todo se había fumado para el niño. En sus oídos permanecían los versos de la canción de los Beatles. Por eso pensó, emocionado en todo lo que tenía que hacer con su vida que recién partía, al mismo tiempo que seguía observando el cielo cubierto de estrellas. Hay que aprender a volar sin siquiera considerar que se pueda tener alguna vez las alas rotas. Buenos días, Forestín. El alegre canto de una bandada de tordos despertó muy temprano a Sebastián. Miró por la ventana de su cuarto y comprobó que ya estaba en pie toda la familia. El motor de la camioneta rugía suavemente y el guardabosque se aprestaba para bajar a San Fernando y antes de dejar a Tomás en Puente Negro, donde visitaría a su amigo Alfonso. Tomás estudiaba en el villorrio de Puente Negro. Asistía a una pequeña escuela que estaba situada junto al río. Iba en cuarto año básico y sus compañeros de curso eran unos muchachos de piel tostada por el aire fresco de la cordillera y provenían de pequeñas aldeas y casas aisladas en plena serranía precordillerana. Su mejor amigo Alfonso se sentía orgulloso por tener dos perros, un loro tricahue encerrado en una jaula y en otra una pareja de jilgueros. Mientras Javier preparaba el desayuno para todos, Cecilia revisaba su huerto de plantas medicinales y Tomás jugaba en el patio con su perra labradora. Inesperadamente el niño escuchó un chapoteo en la laguna y al dirigir la mirada hacia donde provino tal ruido, descubrió que el coipito se había encaramado sobre una pequeña roca del islote y observaba atentamente hacia dónde se encontraba él, pero se notaba que especialmente le preocupaba a la perra. El coipo se veía nervioso y al parecer parecía estar dispuesto a saltar al agua ante el menor indicio de peligro. Buenos días, Forestín, saludó el niño al pequeño animal. Le había puesto Forestín después de haber conocido y conversado mucho con los integrantes de una brigada de la CONAF que inspeccionaba el bosque y con quienes su papá siempre colaboraba. Ellos llevaban en sus casacas una insignia con la figura de un coipo que tenía puesto un casco. Se veía muy sonriente con su tenida de brigadista defensor de los bosques. Aquella vez los brigadistas de la CONAF le contaron al niño que el coipo era el animal símbolo de su trabajo y que lo habían bautizado con el nombre de Forestín. Siempre se daban una vuelta por los pinares, aunque la gente de la CONAF también se preocupaba de los bosques nativos que existían cerros más arriba. Ellos cuidaban los bosques de los boldos, los arrayanes y maquis, árboles propios de la cordillera central. Lo que más le preocupaba de los pinares era que las inmediaciones no dejaban que se desarrollaran otros árboles nativos. —¡Vamos, perrita! ¡Hazte humo! —que asustas a Forestín, le advirtió Tomás a su perra, quien agitó la cola y gimió atacada por el peor sentimiento de celos. Enseguida la perra ladró enojada y se fue rezongando en dirección de la cabaña. Allá se acurrucó cerca de la puerta, acurrucada y agachaba la cabeza. Miró casi a ras del suelo y, agitando la cola, gimió inútilmente porque nadie se ocupó de ella. —¡Ven, ven, Forestín, que aquí está tu desayuno! —dijo Tomás, cuidándonos a hablar tan fuerte para no asustar al pequeño coipo y también porque se ponía muy nervioso ante la cercanía de la perra danca. La perra era más inofensiva que un vaso de agua. Como no entendían que ella solo buscaba jugar y que le hicieran cariño, cada vez que se acercaba a los de la casa, movía la cola, gemía y se estiraba cuán larga era, rascándose muy modosa una de sus orejas. La perra danca no comprendía que el niño pudiera tener ojos para el otro animal. Tomás se sentía orgulloso de su perra y sabía que, si bien Alfonso se ufanaba con sus jilgueros, sus perros y el loro tricahue, danca su perra valía por ocho. Él también tenía a sus dos gatas, que siempre observaban a la distancia para después reanudar su eterna siesta, y por supuesto a Forestín, de quien faltaba solo un pelo para que se transformara en su nuevo amigo. Sin embargo, ese pelo que faltaba era muy difícil de alcanzar, a pesar de que día a día Tomás ganaba un poco de terreno, tras la conquista de la confianza del coipito. Pero no era tan fácil, lo ganado significaba que había que agregar un milímetro cada día, y eso desesperaba a cualquiera. Forestín, no seas tan tímido, ven, ven a disfrutar de tu desayuno, invitó el niño alargando unos pequeños bulbos, muy húmedos, que había arrancado de entre las plantas acuáticas, que se desarrollaban en la laguna. El coipo giró las orejas, notó que ya no estaba cerca la desagradable perra. Se acercó lentamente, como quien camina a pie pelado por sobre una calle llena de vidrios molidos. El pequeño coipo jamás había llegado a tanto. Estaba tan cerca de la mano del niño, que a esa distancia ya podía oler el sabroso bulbo que se le ofrecía desde la mano de Tomás. Muy bien, muy bien, Forestín, así, así me gusta, que te aproveche, dijo Tomás, cuidando cada sonido de sus palabras. El coipo comenzó a moldisquear de la mano del niño y se olvidó por un instante de los peligros que siempre lo acechaban. Entonces, Tomás acarició el mojado lomo del animal y por primera vez el coipo se dejó hacer cariño, tal vez asedió por instinto con tal de seguir comiendo. Pero este acercamiento ya llevaba un buen tiempo y poco a poco se notaba que el niño y el pequeño coipo se estaban haciendo amigos. Ambos vivieron por un instante el difícil secreto de las relaciones entre los animales y los seres humanos, comunicaciones que se obtienen cuando se logra la plena entrega de confianzas. Esto duró hasta que inesperadamente se escuchó la fuerte voz de Cecilia, quien llamaba a Tomás para que desayunaran. Se estaba haciendo tarde y Tomás debía prepararse para ir con su padre hasta Puente Negro. Allí visitaría a su amigo Alfonso y después lo recogería a su papá de regreso de su viaje a San Fernando. Pero la voz de Cecilia pero la voz de Cecilia era tan fuerte que aprovechó del pánico y se fue a reunir con el niño y el coipo como si hubiera visto al mismo demonio soltó el bulbo que saboreaba y de un tremendo salto se sumergió en las aguas de la laguna. Tomás miró con reproche a su perra y moviendo la cabeza resignado por tener un animal tan escandaloso se fue a desayunar. En la cocina se topó con su papá quien conversaba con Sebastián. También también vio a su mamá que bebía un vaso de yogur preparado con los pajaritos que ella cuidaba con tanto celo y a los que el niño les hacía asco cada mañana. Eran unos bichos según él apestosos como si fuera divertido comer gusanos blancos. Tomás vio que en la mesa había queso fresco, pan amasado, mantequilla hecha en casa y una jarra con leche caliente y avena machacada para él. Todo aquello no le provocó ningún interés. Se notaba que estaba más preocupado por lo que hablaba su papá con su amigo Sebastián que comer tan deprisa esos alimentos que siempre consideraba tan apetecibles. Después de dejar a Tomás en Puente Negro con su amigo Alfonso seguiré viaje a San Fernández. A San Fernando compraré veneno para los roedores y algún pesticida para detener el ataque de las polillas del brote que se están comiendo todos los pinos. Le dijo Javier a Sebastián. Ten cuidado con lo que compras Javier. Mira primero lo que quieres eliminar. Por ejemplo, para eliminar los roedores la solución que propones puede provocar un desequilibrio demasiado grave en la población de animales de este sector, le advirtió Sebastián. ¿De cuáles? ¿De las lechuzas o de los zorros que se alimentan de roedores? Consultó Javier. Así es, así es, mi buen amigo. Considéralo tú que estás encargado de cuidar los bosques de pinos y también los bosques nativos de la zona. Sé que te dedicas más a los pinares porque consideras que son más vulnerables y sabes perfectamente todas las diferencias que surgen entre ellos. Claro, claro, sé que los bosques de pinos no dejan ningún vegetal importante viva en su medio. En cambio, en los bosques nativos conviven libremente todas las plantas y por lo tanto pueden coexistir diversos árboles, arbustos y cuantos vegetales se le ocurran integrarse a ese espacio de vida vegetal. Es decir, todos son bienvenidos. ¿Y qué pasa con los animales, Javier? He visto en los pinares a unos pocos coliópteros, otras tantas hormigas, unas cuantas polillas, abundantes roedores y los típicos hongos que destruyen los árboles. No podría decir más. Ah, algunos pájaros que andan de paso y que por lo demás no se quedan por mucho tiempo porque a muy pocos les gusta anidar en los pinos. Se sabe que ellos prefieren anidar en lugares con vegetación variada. Por lo demás, las hojas que caen sobre el suelo provocan una fuerte acidez y es tan tupida esa hojarasca que aniquila cuanta posibilidad de que se desarrolle una nueva vegetación. ¿De dónde sacas tanta sabiduría, amigo Javier? Todo esto lo aprendí gracias a la observación directa que he hecho de estos fenómenos y, por supuesto, por mis largas conversaciones con mis amigos de la CONAF. ¿Entonces? ¿Entonces qué quieres que te diga? Me siento atrapado por mis deberes que consisten en cuidar todos los bosques, especialmente los pinares, para que produzcan eficazmente y sean vendidos como madera. Además, si no cumplo con los intereses por los que me contrataron, pierdo el empleo. Como ves, no soy tan libre como tú, amigo Sebastián, pero por ahora me preocupan más las polillas del brote que los famosos roedores. Las polillas, siendo tan pequeñitas, producen más daño que las ratas. Por lo tanto, es inevitable que traiga algún pesticida. Concretamente, he descubierto que hay en el bosque una abundante plaga que está destruyendo los pinares. ¿Pero puedes cumplir tu trabajo sin provocar algún daño ecológico? Respecto de las polillas del brote, existe un interesante proyecto para detener la destrucción que provocan en las ramas nuevas de los pinos, aseguró Sebastián, captando la atención de su amigo, quien se notaba bastante desorientado. Sin necesidad de echar pesticidas que crean daño ambiental, puedes resolver el tema de las polillas, continuó Sebastián. ¿Conoces el trabajo que realizan las chinitas o mariquitas, como las llaman en otros lugares? Sí, sí, los campesinos las usan para que hagan limpieza, limpieza de los pulgones que atacan las hojas de las plantas. Así es, así es. En cuanto a las polillas del brote, en las regiones del sur del país, ya se está aplicando un control biológico de esta plaga. Lo hacen con una pequeña avispa llamada orgilus, la que se alimenta de las larvas de las polillas. Yo, yo he visto que a los gilgueros y a los tordos les apetece comer polillas, pero los pájaros no se atreven a internarse mucho en los bosques, de pinos, salvo cuando tienen mucha hambre. Buscan las polillas como el mejor de los bocados. Estos pajaritos podrían ser la salvación de los árboles, pero su acción no es tan importante. Esto está comprobado porque, igual, siguen existiendo las famosas polillas, Sebastián. ¿Cómo consigo esos bichitos? Si vas a ir a San Fernando, aprovecha para ubicar a la gente de la CONAF. Ellos te ayudarán, te lo aseguro. Aparte del súper orgilus, con capa y todo, también traeré alfajores para todos, unos huesos para danca, pescado fresco para las gatas y empanadas de pera para Cecilia, que le gustan tanto, concluyó Javier, quien jamás perdía su sentido del humor. Y no te olvides de recoger a tu hijo a la vuelta, le recomendó Cecilia, soltando una carcajada. Una excursión por los cerros. Una vez que se fueron Javier y Tomás, Cecilia se puso unos guantes de goma y se dirigió al huerto de las plantas medicinales y aromáticas, desentendiéndose por completo de su huésped, el veterinario. Fue cuando Sebastián aprovechó para hacer una excursión montaña arriba con el fin de observar los animales del lugar. Ese día, la mañana estaba un poco brumosa, pero seguro que más tarde abriría y el sol aparecería en las montañas con todo su esplendor. Sebastián se puso una parca, tomó los binoculares y enfiló por el camino de tierra suelta y de un color tan amarillo que se producía un notable contraste con el verdor de los pinos que cubrían una gran extensión de las montañas. Por el camino, cuando menos lo pensaba, notaba que asomaban entre los árboles y los promontorios de rocas unas cabañas muy bien tenidas. Eran construcciones hermosas que se entretejían por los claros de los bosques y prometían vistas espectaculares de la gran extensión de cerros, bosques y el río que se presentaba lejano y sinuoso. El científico caminó durante un par de horas hasta que salió del linde del bosque de pinos. Más arriba, el paisaje cambió abruptamente, pues apareció abundante vegetación nativa, muchos pájaros entusiasmados en una dinámica de saltos, de vuelos cortos y de cantos interminables. A propósito de ellos, vio correr en fila cruzando el camino a unas codornices de caminar nervioso y acelerado, y en un enorme equillay divisó una bandada de tordos revoltosos. También, entre las ramas de un espino, jugueteaba un pequeño shercán. El pajarito, famoso por su agilidad, saltaba de rama en rama y buscaba palitos para asegurar su nido de barro. Lo más gracioso de todo fue un par de tencas que corrían abanicando su larga cola. Un conejo estiró las orejas, levantó sus patas delanteras y se alejó en busca de refugio, pero no se arrancó por causa de Sebastián. Lo hizo debido a que un campesino se acercaba desde la dirección contraria. El hombre llevaba en sus manos un par de conejos muertos, y como vio que Sebastián miraba con fijación su casa, el campesino los saludó y le ofreció vendérselos. Son muy sabrosos, escabellados. Para cocinarlos los debes dejar toda la noche desaguando para así quitarles el mal olor, dijo el hombre después de saludarlo. —¿Y cómo los caza? —le preguntó Sebastián. Había oído que los campesinos eran hábiles cazadores de conejos y de liebres. Los cazo con trampas. Dejo durante la noche los lazos de acero enterrados en los caminos por donde corretean los conejos. Ellos se atrapan sin querer, metiendo por descuido la cabeza a través del lazo. Ese era un método bastante cruel para atraparlos, ya que los animales trataban de zafarse de la trampa, con lo que se dislocaban las patas o bien muchos morían degollados por los tirones que le daban a los alambres, los que peligrosamente se cerraban debido a la presión que ejercían los pobres conejos sobre ellos con tal de escapar. —No me mire con tanto escándalo, señor, que aquí los conejos son la peor de las plagas. —¿Y hay vizcallas? —le preguntó Sebastián, contrariado con lo que veía y oía, desviando la conversación. —Claro que las hay, pero son más bien escasas. Si no le pone empeño, no las va a encontrar por estos caminos. Para verlas, debe ir a los roqueríos. Ellas hacen sus madrigueras entre medio de las rocas, más difíciles de llegar. Le aconsejo que salga del camino y que baje por un atajo en dirección del río. Así, con paciencia, podrá descubrir alguna vizcacha. —Si siente un fuerte silbido, es porque ahí andan —agregó el campesino— para después continuar camino abajo con sus conejos muertos. Pero acordándose de algo, le gritó cuando ya iba a cierta distancia. —Capaz que se tope con algún zorro culpeo. Les encanta cazar liebres y vizcachas. —Hay que reconocer que estos animalitos no le hacen asco a las lagartijas, a las ranas, a los insectos. Y los muy golosos también comen frutas, como el mejor de los vegetarianos. Que le vaya bien, que le vaya bien. Y le vuelvo a repetir, que tenga cuidado con las laderas. No se vaya a desbarrancar. Afirmándose en los ganchos de una mata de maqui, Sebastián bajó hacia el desempeñadero. Entonces notó que la vegetación arbórea había cambiado totalmente. Del mismo modo, se dio cuenta de que el suelo, aunque pedregoso, estaba cubierto por la maleza nativa. Árboles como moquillayes, litres, maquis y unos cuantos robles y cipreses de la cordillera se sostenían equilibrándose en las laderas de la pronunciada pendiente. Sebastián se escondió detrás de una gran roca y permaneció allí por largo rato en espera del famoso silbido de las vizcachas. Mientras, el cielo ya se había despejado por completo y el sol le daba de plano sobre el rostro. Sebastián enfocó los binoculares hacia la hondonada y lejos, muy lejos, distinguió apenas el torrente agitado del río y, más allá de los pinares, disfrutó de la visión de las montañas, verdaderamente gordilleranas, muy majestuosas y azulinas. Inesperadamente, Sebastián escuchó un silbido agudísimo que hizo que los pájaros salieran disparados a la escampada, surgiendo de las ramas de los árboles cercanos y volando hacia todos los puntos. Después de otro silbido, contestó desde un lugar algo distante y de nuevo se estremecieron las ramas de los árboles, esta vez porque una bandada de tordos se desplazó por el cielo, creando una extraña sensación como si fueran un manto negro revuelto por el viento. ¡Tonteras, tonteras! pensó Sebastián, si los tordos son los pájaros más alegres que existen. Pero también sabía que las vizcayas, cuando silbaban, alertaban no solo a los suyos, sino que también lo hacían con otros animales, de un modo muy parecido a los keltehues, que cantan anunciando los peligros, o bien escandalizaban tanto porque adivinaban cuando se aproximaba un aguacero. Así afirman los campesinos de estos pájaros de patas largas. El joven veterinario hizo un recorrido con sus binoculares por una doble razón. Quiso descubrir dónde se encontraban las vizcayas para saber que las había asustado tanto. Nada extraño descubrió, hasta que buscando y buscando, entre las grietas del roquerío, vio una vizcaya con sus orejas paradísimas y en una actitud tensa y dispuesta a dar un salto hacia otra roca cercana. Nada le habría costado gracias a su reconocimiento y a su reconocida agilidad para saltar por los espacios más peligrosos, haciéndolo tanto mejor que las cabras, que dominaban con tanto aplomo los cerros. En cuanto a su aspecto, Sebastián reconoció que estos animales tenían un cierto parecido con las liebres, pero que se diferenciaban de éstas por poseer una enorme cola con pelos muy largos. Además, sus patas delanteras las tenían mucho más cortas y menos poderosas de las traseras. Los cóndores planeaban sobre los roqueríos, formando con sus vuelos verdaderos círculos en el cielo, lo que podría haber provocado la alarma entre los animales. Esta era una señal indiscutida de que estaban buscando desde la altura alguna presa fácil para balanzarse sobre ella también. La alarma podría significar una alerta sobre lo que sucedía abajo, pues en la ribera del río, Sebastián descubrió la instalación de un campamento de veraneantes, integrado por revoltosos muchachos que chapoteaban en el agua y reían con gran escándalo. La vizcaya tal vez tuvo un tercer motivo para silbar. Esto le competía directamente a Sebastián, ya que cuando descubrió la presencia del científico, el animalito aterrorizado dio un tremendo salto y metiéndose a través de una cavidad de la roca, se volvió a desaparecer por ahí. Cuando Sebastián regresó a la cabaña de su amigo el guardabosque, encontró a Cecilia que todavía atendía a sus plantas y se sorprendió cuando se percató de lo que ella había logrado en plena cordillera. No sólo tenía hierbas medicinales, sino que también en ordenadas hileras había plantado cebollas, repollos, arvejas, lechugas y una mata de zapallo que se arrastraba por la huerta. Todos los vegetales estaban muy bien protegidos de las nieves invernales, ya que Javier había construido un galpón con techo de plástico para que entrara la luz, muros de ladrillo para que no se colara el frío, evitando así que se quemaran las plantas. Vi una viscacha silbando en una quebrada cerca del camino que va en dirección del bosque de árboles, de árboles nativos, le dijo Sebastián a Cecilia como único saludo. ¿Cómo era su silbido? dijo deteniendo por un instante su trabajo en la huerta para escuchar con detalle lo que le diría el veterinario. Muy agudo, muy agudo y de gran alcance. ¿Es señal de peligro? ¿Algo grave? ¿Va a suceder? contestó Cecilia, sin pensarlo mucho, para luego inclinarse en la tierra húmeda y seguir desmalezando sus verduras. Sebastián notó que el verano comenzaba acompañado de una temperatura despiadada. Cerca del mediodía, el termómetro debería estar marcando por lo menos unos 28 centígrados, lo que podía significar que como a las 4 de la tarde, hora calculada para la máxima temperatura, fácilmente podrían alcanzar los 33 o 34 a la sombra. Además, no corría ni la menor brisa. Con el calor, los árboles reservaran ante su vista. Todo era tan extraño. La laguna parecía un gran espejo que formaba remolinillos cuando pequeños peces afloraban a la superficie. Con tanta inquietud y con tanta quietud, el verano y el veterinario se sintió como si estuviera viviendo dentro de una fotografía en medio de su extraña inmovilidad. Entonces, ya en su pieza, registró en la grabadora lo siguiente. Sierras de Bellavista, viernes 7 de enero, 14.30 horas. Estoy a una veintena de kilómetros de Puente Negro. El lugar donde me encuentro se llama Sierras de Bellavista y es muy bello. Acá se ha creado poco a poco un pequeño cacerío cercano a la laguna que se formó artificialmente. Se creó un gran embalse, aprovechando la conjunción de varias montañas. En este verdadero fuego gigantesco y natural se depositan las aguas de las vertientes cercanas que alimentan la laguna conocida con el nombre de la Misurina. Es un nombre muy extraño hasta ahora. Nadie me ha podido explicar qué significa. Espero que Javier me pueda dar una idea sobre él. Hace demasiado calor y en la montaña esto es muy peligroso. Especialmente cuando se vive en medio de extensos pinares. La laguna La Misurina. Cerca de las tres de la tarde regresaron Javier y Tomás. Venían muy alegres. También lo estaba la perra Danca que les fue a esperar al camino en medio de la polvareda que levantaba la camioneta. Javier bajó varias cajas de apariencia misteriosa y Tomás se fue derecho a la cocina a comer lo que le ofrecieran. Venía muerto de hambre. ¿Qué tantas cajas trae Javier? Preguntó Cecilia, llena de curiosidad. Ya verás, ya verás. ¿Me ayudas, Sebastián? Sebastián tomó tres que tenían en la superficie finas rejillas. Javier se hizo de otras tres que estaban selladas herméticamente. Tomás, como si recordara algo muy importante, de pronto corrió desde la cocina con un pedazo de pan amasado untado con mantequilla en una de sus manos y recordando algo buscó una caja de señas específicas entre todas. Yo te ayudo, yo te ayudo papá, dijo el niño y tomó una gran caja de plumavit tan sellada como las demás. Esta es la más importante de cuántas traes y merece todos mis cuidados, agregó el niño, guiñándole un ojo a su papá con mucha picardía. Rápidamente todos supieron su interés porque se pudo leer en ella la etiqueta de la principal heladería de San Fernando. Todos se fueron a la cocina y allí iniciaron la apertura de las cajas misteriosas. Por supuesto, la primera en ser abierta fue la que llevó Tomás. Contenía, obviamente, una abundante cantidad de helados, de chocolate y de lúcuma. Enseguida correspondió abrir las cajas que tenían rejillas. Para sorpresa de todos, encontraron en ellas un hervidero de pequeños insectos. Les presento a las famosas avispas, orgilus. Ellas se encargarán de controlar a las polillas del brote. Estas pequeñas amiguitas tienen como plato preferido a las larvas de las polillas del brote. Y me aseguraron los amigos de la CONAF, tal como tú, Sebastián, ya lo habías mencionado, que ellas son el mejor sistema para detener los ataques de las depredadoras de los brotes de los pinos. Además, con este método de control natural de plagas, no se arriesga el resto de la vegetación ni a las personas, evitando los plaguicidas. Sebastián no le contestó, pero su sonrisa bastó para asegurar a su amigo que estaba totalmente de acuerdo con él. Comeremos y después de reposar, nos bañaremos en la laguna, aprovechando que los días viernes en la tarde tienen algo de mágico. Esta sensación la conservo desde que vivía en Santiago. Siempre me ilusionaban las tardes de los viernes. Eran las expectativas de tener un buen fin de semana, que comenzara con ese prometedor viernes por la tarde, qué cómico, esperaba tanto la tarde de los viernes, aunque muchas veces nada interesante ni agradable sucedía después, pero la magia de la esperanza no me la quitaba nadie. Hacía un calor espantoso y no dudaron ni un segundo en aceptar la invitación de Javier. Pronto estaban metidos en el agua, hasta Danca se dio unos buenos chapuzones. Tal escándalo armaron que los coipos asomaron sus cabezas y después se sumergieron para no salir durante el resto de la tarde. Curiosamente, aquella tarde comenzó a correr un extraño viento que ondulaba el espejo de agua de la laguna. ¿Y este viento, Javier? Si tan solo hace un momento no se movía ni una hoja, preguntó Sebastián. Así, así sucede en la cordillera. El viento tiene dos movimientos muy precisos. Javier continuó diciendo. De día hace un barrido hacia las alturas y de noche regresa bajando desde las montañas con toda su fuerza. A veces irrumpe con tal violencia que quien no está acostumbrado a él cree que se va a echar a perder el tiempo y puede estar anunciando algún temporal. Ese viento frío, como se hace notar, se ha ganado su propio nombre. Al alboratoador le llaman el puelche. Al otro, al que sube con su tranco sereno y sopor tibio, nadie lo cotiza. Ni siquiera tiene un nombre que lo distinga. Por eso será que, sintiéndose ofendido, baja con tantos bríos. Porque a mí nadie me saca de la cabeza que es el mismo viento quien hace un doble recorrido, buscando que alguien algún día le dé un nombre a su personalidad de su vida. Cecilia escuchaba a Javier y sonriendo movía la cabeza, con un gesto de reproche cariñoso, como diciendo, ¿cómo podía ser tan bueno para contar cuentos? A todo le inventaba una historia. Y como si Sebastián leyera su pensamiento, se le ocurrió preguntar por el nombre de la laguna La Misurina, historia que ella y Tomás se la sabían de memoria. Pero era una historia tan simpática que nunca estaba de más escucharla de labios de Javier. Nadie como él la contaba con tanta gracia. La tarde se presentaba muy agradable. En la laguna hacía tanto calor que llegaron varias personas a bañarse y alegres chapoteaban en el extremo contrario de donde ellos se encontraban. Hasta un bote inflable se aventuró con un par de niños que se entretenían echando el agua botellas de plástico con mensajes. ¡Qué tontos son! murmuró Tomás al observar sus intenciones. ¿Cómo pueden jugar a esas estupideces si la laguna no es como el mar? Las botellas terminan enterradas en el barro o entre los carrizales de la orilla. Javier, ¿por qué le llaman La Misurina a esta laguna? Insistió Sebastián y Cecilia, guiñándole un ojo a su hijo, quien se aprestó para escuchar la historia con una demostración de ternura muy notoria hacia el guardabosque, quien observaba muy atento las aguas que se encrespaban cada vez más con el viento. Tomando suficiente aire, se lanzó en picada tras una leyenda que nadie como él la sabía contar tan bien. ¿La Misurina? preguntó teatralmente el guardabosque. Hay una historia muy bella que tiene que ver con el nombre de esta laguna. Jamás habría llamado así si no fuera por los italianos que llegaron acá hace muchos años y construyeron las hermosas cabañas que aparecen entre medio de los cerros. Javier cambió su tono de voz e inició el relato. Se cuenta que en las montañas alpinas existió un rey gigante llamado Sorapis, quien a su hija Misurina, una niña tan pequeñita que podía perfectamente caber en el bolsillo de su chaleco de tanto cariño que le prodigaba, le consentía hasta con el más insignificante de sus caprichos, los que eran más abundante que los que pudiera exhibir el más regalón de los niños que ustedes se puedan imaginar. Javier hizo una pausa para crear expectación. Un buen día, una de las damas de compañía le dijo a Misurina, una señorita como tú debería poseer el espejo, todo lo sé. ¿Y qué es ese espejo? Saltó la niña, enrojeciéndose de la emoción, como debía esperarse en una personita como ella. Un espejo donde basta reflejarse en él para saber cuánto se desea saber, le contestó la nodriza llena de picardía. Oh, exclamó Misurina, ya perdida, ¿y cómo lo puedo obtener? Pregúntaselo, pregúntaselo a tu papá, que todo lo sabe, remarcó la nodriza, con una intención que nadie podrá jamás adivinar. Entonces Misurina corrió junto a su padre, saltando como un pajarito. Papá, papá, comenzó a gritar la niña, como era su costumbre cuando quería obtener algo del pobre y escandilado rey de las montañas. Debes hacerme un regalo. Sí, sí puedo, joya mía, con mucho gusto. ¿Qué lo haré? Le contestó el rey, casi poniéndose un babero. Sí, sí, sí que puedes, papito lindo. Al escuchar tamaña petición, Sorapis palideció. Tú no sabes lo que me pides, hija mía. Sí, sí, sí que lo sé, pero ¿no te has enterado que el espejo es propiedad del hada del monte de cristal? ¿Y qué me importa? ¿Me lo comprarás o no? No es así, papito precioso. Javier miró a su audiencia y con tono grave continuó diciendo. El pobre papá se colocó en la cabeza la corona, se puso la capa de armiño, afirmó el cetro a modo de bastón y se dirigió a casa del hada de la montaña de cristal, quien habitaba a muy poca distancia del reino del rey gigante. Apenas llegó al castillo del hada, llamó. Adelante, le contestó el hada, quien estaba sentada en la sala del trono junto a dos damiselas y notoriamente parecía a esperarlo. ¿Quién eres y qué quieres? Yo soy Sorapis, rey de un reino muy cercano al tuyo y quiero el espejo, todo lo sé. ¿Cuánto vale? Tonterías, río el hada, asombrada e irónica. Solamente como si se tratase de fresas. Oh, hada mía, no te burles. Si tú me lo das, mi niña morirá. ¿Tu hija? ¿Y qué sabe ella del espejo? Todo lo sé. ¿Para qué le podría servir semejante objeto? ¿Cómo se llama esta niña? Fueron alguna de sus preguntas que las hacía sin disimular por la diversión que le provocaba tal entrevista. Misurina, Misurina se llama, respondió el rey. Es el nombre de mi niña. Ah, ah, dijo el hada. La niña Misurina como no, como no. Si la conozco por su fama, por sus gritos y pataletas que llegan hasta a mí cuando se le ocurre alguno de sus innumerables caprichos y este que me traes sí que es digno de ella. De acuerdo, yo te daré el espejo, pero con una condición. Oigás, Mola, ya, dijo y asedió el rey. ¿Ves cuánto sol cae de la mañana a la noche sobre mi jardín? Lo veo, lo veo, respondió Sorapis. Me quema todas las flores y me da problemas. Yo quisiera una gran montaña que me diera un poco de sombra. Es decir, desearía que tú, tan grande y robusto como eres, te contentases en transformarte en una bellísima montaña y regalarás la mejor de las sombras a mi jardín. Con esta condición te daré el espejo. Todo lo sé y no hay nada más que decir. Oh, dijo Sorapis, rascándose una oreja y sudando frío. Acéptalo o déjalo, sentenció el hada, presionando para que el rey Sorapis tomara una rápida decisión. Está bien, está bien, dame el espejo, suspiró finalmente el pobrecito, entregando a su suerte. Entonces el hada sacó de un joyero que tenía al alcance de la mano un gran espejo verde y se lo dio al compungido rey. Pero como se percató de que el pobre Sorapis estaba tan pálido, tuvo piedad de él y le dijo, hagamos una cosa. Comprendo que tú no tengas muchas ganas de convertirte en una montaña y es natural, pero por otra parte tienes miedo de que tu hija muera si no mantienes la promesa que le has hecho. Te propongo que vuelvas a tu castillo y le digas a la niña cuál es la condición porque obtendrá el famoso espejo. Si ella te quiere bien, renunciará a poseerlo para no perder a su papá y de este modo tú me lo devuelves y después no hablaremos más del asunto. Pero si te contesta otra cosa, yo no tengo la culpa de las consecuencias. ¿Estás de acuerdo? Está bien, está bien, aceptó tal condición, lo acepto, respondió el rey muy excitado y después regresó a su reino a cumplir su cometido. Javier hizo una larga pausa y al ver la inquietud en el rostro de todos continuó diciendo. Después de un prudente tiempo de ininterrumpida cabalgata, el rey Sorapis se acercó a su castillo y cuando estuvo a la vista de su reino jamás pensó que Misurina lo estuviera esperando con tanto interés. Ella estaba ubicada en la habitación más alta del castillo e instalada en el balcón. Apenas vio que el rey se acercaba, le gritó. Y bien papá, ¿me lo has traído? Sí, sí, sí te lo he traído, jadeó el pobre rey. Y cuando estuvo junto a su hija tomándolo de la mano para hablarle mejor, le contó la condición del hada del monte de cristal. Entonces Misurina agitó las manos y le contestó. ¿Pero es solamente eso? Poca cosa, papito. Dame pues el espejo y no lo pienses tanto, que transformarte en una montaña debe ser una cosa bellísima. Ante todo ya no morirás y te cubrirás de prados y de bosques y yo me divertiré allí. El rey Sorapis palideció, pero comprendió resignado que ya su condena había sido decretada. Apenas Misurina aferró el espejo, Sorapis se extendió, se hinchó, pareció elevarse hacia el sol, se petrificó y de pronto sin más se transformó en una gran montaña que todavía hoy se alza en frente del monte de cristal. Misurina, como pisaba sobre la nueva montaña, se elevó hacia aquella altura prodigiosa, hasta permanecer sobre la cumbre de esa nueva montaña blanca, porque estaba cubierta de nieve. Desde esa altura vio que, poco a poco, los ojos de su padre morían. Entonces lanzó un grito terrible y presa del vértigo con su espejo verde, aferrado con ambas manos, se precipitó montaña abajo. El pobre de Sorapis no pudo resistir lo que había sucedido con su hija, y a pesar de que ya estaba convertido en una montaña de sus ojos, comenzaron a caer lágrimas, y más lágrimas, como si esas abundantes lágrimas fueran la típica lluvia del más crudo invierno. Con aquellas incontenibles lágrimas se formó el lago bajo el cual yacen Misurina y su espejo, y en ese lago Sorapis, tanto rey gigante como montaña, se refleja y busca con su mirada desesperada a su niña muerta. Quienes tienen la oportunidad de viajar a los montes Dolomita, en plenos Alpes, pueden visitar el bello lago Misurina, y ver reflejado en sus aguas frías y quietas al gran monte Sorapis, tan cercano a otro tan alto y distinguido como el llamado monte de cristal. Es un lugar rodeado de muchos pinares, que se miran en el rostro del lago Misurina, del mismo modo como lo hacen en este rincón cordillerano del sur del mundo. Cuando Javier concluyó el relato, su amigo Sebastián reconoció el talento que tenía para contar historias. Tanto fue así que todos habían quedado clavados en la leyenda alpina. Mientras la laguna de las sierras de Bellavista parecía a esa hora de la tarde un espejo rizado por el viento, que bajaba con vigor desde las altas montañas, dejando en su recorrido un sopor más bien frío. Cuando nacía la tarde, toda la gente se recogió a sus casas, y la laguna quedó completamente desierta. Fue cuando los coipos asomaron sus cabecitas parduzcas por sobre toda la superficie de las aguas. Como de costumbre, nadaron alrededor del pequeño islote y chapotearon tranquilos, sabiendo que nadie les perturbaría. Ni siquiera rondaba por allí la molesta lanca. Se sabía que el niño la encerraba cada tarde para poder acercarse a la orilla y jugar un rato con forestín. El pequeño coipo nadaba con cautela y poco a poco iba ganando terreno, hasta que permanecía a escasos pasos del niño. Allí permanecían largo rato, levantando sus patas delanteras y mirando al niño, que hablaba interminablemente, contándole todas las peripecias del día. El sol de la tarde regaló su último resplandor antes de acostarse en el lejano océano, y esa luz dorada pigmentó las nubes de las montañas, que fueron cambiando desde los tonos dorados a los sanguíneos, para terminar en un tono violeta, en un violeta intenso, antes de confundirse con las estrellas. Los grillos cantaron a la orilla de la laguna, y unos pidenes palmotearon sobre la superficie de las aguas. Las montañas fueron transformándose en moles oscuras y gigantescas, y muy lejano más allá de la hondonada, por donde corría el río, subía una estela de humo azulino, que nadie vio, porque Tomás y los demás ya habían entrado a la cabaña. Fuego. Si bien los coipos se alimentan mayoritariamente de algas y raicillas que encuentran en el fondo de los lagos y lagunas, lo que más les apetece es ramonear en la hierba tierna o bien saborear la vegetación bulbosa que encuentran en las riberas. Cuando cae la noche y ven que ya no existe peligro alguno para ellos, salen de sus madrigueras y recorren cautelosamente los bordes de las aguas en busca de alimentación tierna. Aquella inolvidable noche de viernes, el primero en explorar la superficie fue Forestine. Rápidamente pareció comprender que era una noche distinta a todas. Algo extraño estaba sucediendo. Existían demasiados mensajes curiosos para no suponerlo. Por ejemplo, nunca había visto tantos murciélagos orejones planeando sobre la superficie de las aguas. ¿Qué buscaban allí si a esa hora de la noche era tan difícil que los insectos se aventuraran a sobrevolar las aguas? Tampoco pudo nadar hacia la orilla porque cinco liebres se secreteaban en la arenisca de la orilla de la laguna. La perra danca aullaba en dirección a las altas montañas y Forestine no extendió si lo hacía porque desde las zonas pedregosas llegaban los silbidos desesperados de las vizcachas o por el resplandor permanente que se divisaba en el cielo cordillerano. No eran los típicos relampagueos sobre el cielo estrellado que producía especialmente en las noches de verano el lejano volcán Tingiririca. El coipo, algo asustado, bajó rápidamente a su madriguera para alertar a su familia y pronto todos los coipos asomaron sus cabecitas pardas sobre la línea de la superficie de las aguas. Ya no sólo sobrevolaban por ahí los murciélagos orejudos y las liebres que andaban en chistoso coloquio, también habían llegado los pájaros, los conejos, las ratas y las vizcachas manteniendo muy lejos un concierto de silbidos como si se estuviera acabando el mundo. En el horizonte cordillerano se avistaba una terrorífica franja que despedía una luminosidad rojiza propia de los grandes incendios. Forestín se zambulló en el agua y se acercó nadando donde estaban sus padres. No pasó un minuto cuando todos los coipos asomando sus cabezas sobre el nivel de las aguas chillaron asustados. Toda la familia de coipos se hundió para refugiarse en su higuera, salvo Forestín, quien permaneció con su cabeza afuera y decididamente se acercó nadando a la orilla. El coipo corrió hacia la cabaña donde dormía el niño Tomás y se asomó por la ventana de su dormitorio. ¿Qué pretendía? ¿Se puede entender un animal como un ser humano totalmente? Se sabe que se hacen entender a través de los sentimientos. ¿Quién lo puede dudar? Pero ¿cuál es el misterio de la comunicación necesaria para expresar contenidos y tan urgentes? Tan solo podríamos decir que ante situaciones muy graves no hay diferencia entre los seres, ni siquiera entre los animales y las personas. Todos necesitan sobrevivir y en esas oportunidades lo que vale es buscar entre todos la manera de hacerlo. Forestín se encaramó en el vano de la ventana y husmió hacia el interior. Nada, no vio nada, solo la oscuridad que no permitía entender lo que había adentro. Quedaba la posibilidad de adivinar, adivinar o suponer que el niño debería estar durmiendo plácidamente. Entonces algo había que hacer para despertarlo. Forestín decidió hacer ruido. Le dio un cabezazo al vidrio de la ventana y sintió un fuerte ardor en la frente. Enseguida miró hacia el interior y nada, ni el más mísero movimiento de ruido. Tomás dormía como un tronco. Nunca pensó que los vidrios fueran tan duros y resistentes. Había que insistir. Volvió a cabecear la ventana y nada. Mientras tanto, a la orilla de la laguna se seguían congregando los animales más diversos. Lo increíble era que estuvieran juntos, sin atacarse. Es que todos querían estar cerca de las aguas de la laguna. Hasta un par de chillonas vizcayas no dejaban de silbar escondidas en unas rocas que sobresalían alrededor de la pequeña playa que se había formado en torno a las aguas. Cuando Forestín notó que sobre la laguna se reflejaba una luminosidad de tono aranajado que no era la propia de la luna en pleno verano, se asustó mucho y volvió a sus cabezazos. Pero parecía que Tomás estaba metido en un sueño tan maravilloso que nada podría sacarlo de él. Entonces fue cuando, en su mayor estado de desesperación, a Forestín se le ocurrió chillar a más no poder. Tomás despertó, asustado con el ruido y proveniente de la ventana, y lo miró. Miró primero que vio, y lo primero que vio al pequeño coipo, mirando con sus ojillos llenos de pavor. Saltaba afirmándose en el vano de la ventana, levantando sus patitas traseras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forestín? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan asustado? El coipito no sabía cómo comunicarse con el niño, a pesar que desde hacía tanto tiempo se miraban y que el niño hablaba y hablaba con él. Forestín, sin entender lo que le decía, sentía que ese muchacho era amigable, que le contaba cosas buenas. El pequeño coipo reanudó sus saltos para provocar algún escándalo, algo que definitivamente llamara la atención del niño y apuntara al objetivo propuesto, es decir, que entendiera que no tan lejos se estaba produciendo un enorme incendio. Hola, hola, Forestín. ¡Qué sorpresa más grande! Dijo el niño orgulloso de que el coipo se hubiera acercado a él. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Tú quebraste el vidrio? ¿Qué le diremos al papá? Pero no importa, por algo lo hiciste. ¿Qué me quieres decir? El coipo tomó un poco de distancia y desde el borde de la ventana volvió a saltar para que el niño se asomara. Cuando Tomás abrió la ventana, comprendió rápidamente lo que estaba sucediendo. El cielo se cubría de un resplandor de color de la sangre. Muy lejos se había declarado una terrible incendio y el coipo alertaba a la familia del guardabosque. El niño se levantó rápidamente y no se fijó que el animalito había saltado desde la ventana y había ido a reunirse con los suyos, sumergiéndose en las aguas de la laguna, que en ese momento estaban sorprendentemente iluminadas. Cuando Tomás despertó a su papá, éste supo que algo muy terrible estaba sucediendo y que había un peligro inminente en toda la zona. Se vistió rápidamente, alertó a Cecilia y cuando buscó a Sebastián, el científico ya se estaba comunicando por radio con los bomberos de San Fernando y con los carabineros de Puente Negro. —¡Las brigadas! ¡Las brigadas de la CONAF! —exclamó el guardabosque. —Hay que llamar. Sí, sí, hay que llamar a las brigadas de la CONAF. Sebastián se retiró de los equipos de transmisión y dejó que el guardabosque tomara la iniciativa para que se comunicara con la CONAF de San Fernando. Afuera sucedía algo nunca visto. Había una curiosa congregación de animales. El científico logró distinguir dos zorros culpeo, tres vizcachas, muchas ratas, varios conejos y otras tantas liebres, murciélagos, orejudos, planeando locamente sobre las aguas de la laguna y los pájaros de la cordillera que, muy asustados, no sabían qué hacer. También logró distinguir un par de lechuzas. Es que todos los animales buscaron refugio cerca de la laguna y poco les importó entenderse con las personas que pudieran andar por esos lados. A lo lejos, el tañer desesperado de una campana anunció a los pobladores del villorrio de sierras de Bellavista que debían tomar todas las precauciones del caso. El fuego se había declarado en la Rufina, a unos cuantos kilómetros más abajo, de allí en dirección a Puente Negro. De acuerdo a lo que conocía Javier, el viento de la noche, el puelche, que siempre bajaba, permitía que cualquier peligro de fuego que proviniera de lugares que estaban más abajo de las sierras de Bellavista no provocarían problemas a los habitantes, ni mucho menos a los que tuvieran sus viviendas en los sectores de la laguna de la Misurina. Javier, como buen conocedor de esos vientos cordilleranos, sabía que durante la mañana del día que se aproximaba sería todo lo contrario, es decir, la corriente de los vientos cambiaría radicalmente y los vientos que bajaban habitualmente durante la noche subirían muy ágiles durante el día porque la temperatura se elevaría y así los vientos cordilleranos se encumbrarían con rapidez hacia las altas montañas. Esa era la parte trágica. El fuego se irradiaría rápidamente hacia las sierras de Bellavista durante la mañana siguiente. Eso fue lo que le contó Javier a Sebastián cuando ambos partieron en la camioneta hacia el villorio de Puente Negro para buscar ayuda. Fue tal su sorpresa cuando al acercarse a la rufina se encontraron con una densa cortina de humo anaranjado y caliente que los sofocó en la medida que fueron avanzando. No tan lejos de ese sector los pinares eran arrasados por las llamas y sin duda el fuego pronto cortaría el camino y la gente no podría ser evacuada. Javier de inmediato aceleró su vehículo porque sabía que no podía perder ningún minuto alguno. Era una noche de verano muy singular. El cielo estaba estrellado y había luna llena. Aquella vez no era la romántica luna blanca luminosa con sus muchas típicas. La luna de queso como la que soñaban los niños. Nada de eso. Era una luna rojiza rodeada de nubes amarillas y en el lejano horizonte se vía como el viento se enardecía y levantaba altos muros de chispas que se desplazaban como si fueran cardúmenes de miles de minúsculos peces luminosos en el fondo del mar. Era un espectáculo verdaderamente sobrecogedor pero no había tiempo para detenerse a contemplar los fenómenos únicos de una naturaleza en pleno sufrimiento que respondía con señales tan maravillosas como terribles. Cuando llegaron a Puente Negro se encontraron con los preparativos de los carabineros que ya estaban dispuestos para evacuar a la gente de la rufina de los pocos que todavía permanecían allí porque la mayoría había bajado asustada por el fuego. También se organizaba en ese villorrio la brigada de la CONAF de San Fernando. Esa gente era amiga de Javier y un día antes le habían proporcionado las famosas avispas argilis. De inmediato Javier se acercó a ellos y les dijo sin el más mínimo miramiento debemos obligar a los habitantes de la villa de sierras de Bellavista a que bajen a Puente Negro antes de que sea demasiado tarde. Ellos juran que el fuego no llegará tan arriba. Con Sebastián hemos comprobado que avanza rápidamente. Si bien por esta noche estará muy controlado por la dirección del viento Puelche que baja y mañana subirá con fuerza. Estamos en pleno verano por lo tanto cuando la temperatura ambiente se eleve el viento se hará más liviano y por lo tanto más veloz y peligroso. Los brigadistas lo escucharon con respeto pero se notó que nada nuevo agregaba el guardabosque a lo que ellos ya sabían. Se les veía muy preocupados y trabajaban arduamente en los preparativos para sofocar el incendio. Primero la gente insistió Javier pensando en el comportamiento natural de las personas quienes cuando viven tragedias mayúsculas siempre están pendientes de salvar sus enseres, sus casas, sus pertenencias que con mucho esfuerzo han logrado reunir. La verdad es que esa conducta siendo muy comprensible revestía gran peligro. En Puente Negro ya estaban trabajando varias compañías de bomberos de San Fernando, de Rengo, de Pelequén y de otros pueblos aledaños. Javier y Sebastián emprendieron el regreso a la laguna. Había mucho por hacer en las sierras de Bellavista. Lo primero era convencer a la gente a que abandonaran sus hogares y que bajaron lo más pronto posible para evitar estar en ese lugar durante la mañana siguiente, ya que arriba en sierras de Bellavista habría un verdadero infierno de fuego y destrucción. Y todo sucedía en tan poco tiempo. El regreso a la alta montaña tuvo más riesgos todavía. Se cruzaron muchos vehículos que bajaban a gran velocidad. Eran los habitantes de las cabañas empotradas entre las montañas, muchas de ellas pertenecientes a familia de origen italiano, quienes hacían tantos años habían fundado el lugar. Todas esas personas no dudaron en perder todas sus pertenencias con tal de salvar sus vidas. La gente de la villa de sierras de Bellavista repetía Javier casi obsesionado, ninguno de ellos ha bajado. Pronto, pronto será demasiado tarde, aceleró la camioneta y asumiendo el riesgo de chocar con alguno de los vehículos que bajaban a gran velocidad, demostró su evidente desesperación. Sebastián permanecía silencioso. No sólo le preocupaban las personas de las sierras de Bellavista, también pensaba en el enorme daño que se produciría en la naturaleza del lugar, plantaciones de pinos e insignes, vegetación autóctona, la muerte de diversos animales que vivían en esos lugares, el daño a la tierra que al destruirse la capa vegetal perdería su capacidad de protección a los vegetales. Con la destrucción de los árboles, durante el próximo invierno las aguas bajarían con violencia provocando aluviones y la correspondiente erosión de los suelos. Tantos años que costaría para recuperar esos parajes tan bellos como los que había apreciado tan sólo unas horas antes. Parajes que se habían desmoronado muchísimos años en crecer y desarrollarse. Es que nadie tiene conciencia de lo que demora que un árbol crezca y lo que demora un árbol en crecer. ¿Y cuánto tiempo pasa para que el fuego lo destruya todo? Nada, tan sólo un suspiro. ¿Qué creen que sucederá? Pues lo peor. Muchos años pasarán para que se pueda recuperar la capa vegetal. Cuando regresaron Cecilia, los esperaba muy nerviosa. Resplandores anaranjados provenientes desde detrás de las montañas señalaban que el peligro todavía estaba muy distante. Además, el camino de acceso a las perras servía de contrafuego y por el momento nada había que temer. En el villorrio todos estaban en pie y había gran convulsión. Mientras que a orilla de la laguna seguían congregándose los animales más diversos. Tomás alimentaba a Forestín, que con su mirada vigilante atrapaba los bulbos que le alargaba el niño y jamás dejaba de preocuparse de la perra, que ladraba más inquieta que nunca. Tomás la había encerrado en una especie de pieza enrejada para que no asustara a los animales y pájaros que seguían llegando en busca de refugio. En un par de horas más va a amanecer y hay que convencer a los pobladores de que tienen que abandonar sus casas, le dijo el guardabosque a Cecilia. Difícil, difícil de que lo hagan. Fíjate que la gente de las cabañas ya se fue y ellos ni se han movido de sus hogares. Es todo lo que poseen. Hay que entenderlos, le contestó Cecilia, mirando a todos los animales que habían llegado. Si el fuego nos ataca, acá será el último lugar donde lo haga y los animales lo han comprendido. Si hasta las tímidas vizcayas están presentes, lo más increíble es que ninguno se agrede. Se observan a cierta distancia con el recelo natural y después caminan por la orilla de las aguas sin molestarse los unos con los otros. No todos estos animales resistirán la destrucción de la vegetación. Debemos evacuarlos también. Yo pienso llevarme algunos a mi granja, comentó Sebastián, desolado. Hasta que sobre las altas montañas fue apareciendo la luz del sol y lo hizo más tarde que en los llanos. Porque, como siempre, esa luz del amanecer desde las altas montañas se ve más tarde. Esta vez no era la limpia luz de cada mañana, sino que una gran franja de cielo sucio, de tanto humo, lo que producía una luz pintada con tonos grises y enrojecidos. Ya no estaba la luna. Había seguido su viaje y seguramente estaría alumbrando la sabana balanceada del mar al otro lado del territorio, muy distante de las montañas, que se preparaban para soportar lo peor. Los primeros en llegar a sierras de Bellavista fueron los carabineros de Puente Negro. Enseguida lo hicieron los brigadistas de la CONAF. Los carabineros trataban de que la gente desocupara sus viviendas y saliera de las sierras. En cambio, los brigadistas querían comprobar en terreno si el fuego llegaría hasta los espesos bosques de árboles autóctonos y de pinos insignes del lugar. Cada uno en lo suyo y todos tratando de salvar la vida existente en las sierras. En la Rufina hay gran destrucción y el fuego ya está detrás de las montañas que cubren la sierra, dijo el jefe de la CONAF. Por el momento no hay peligro. Ya están trabajando los bomberos y varios helicópteros que hacen lo suyo. Hemos estado toda la noche en acción. ¿Qué pasará con los animales? Interrumpió Sebastián. El jefe de los brigadistas observó. Con detención como un par de liebres se asomaban desde un montículo de pasto, como si trataran de entender una conversación que las aludía. Ya está sucediendo una desgracia mayor en el terreno del incendio, le contestó rápidamente el jefe de los brigadistas. Se han muerto muchas especies por causa del fuego y otras lo harán cuando no encuentren alimentación. Hemos visto cómo huyen a lugares más protegidos. Los animales parecen entender cuando las tragedias se precipitan y las adivinan un poco antes. Por eso hay que observarlos y sacar conclusiones. Si está en torno a la laguna es porque saben que por acá no corren tanto peligro. Pero a media mañana sucedió lo que se temía. El fuego ingresó por detrás de las montañas hasta acercarse peligrosamente al pequeño poblado de sierras de Bellavista y ya estaban en plena faena los carabineros, el ejército y los helicópteros que sobrevolaban el área. Los primeros en llegar a la laguna fueron los ancianos y los niños. Pronto los bajarían a Puente Negro. Para ellos se prepararon carpas y se creó rápidamente un campamento de emergencia mientras los animales se retiraron un poco hacia el bosque de pinos. En cambio los hombres y las mujeres más jóvenes del poblado se negaron a abandonar sus casas a pesar de que el fuego prácticamente lo tenía a pocos metros mientras el viento se levantaba con tal violencia que alentó con mayor eficacia la expansión del fuego. Era el esperado viento tibio y liviano que subía a raudales y con ello apuraba el avance del fuego desde la rufina. El cielo estaba muy oscuro debido al humo y el sol se había transformado en un disco rojo y de apariencia terrible. Desde el cielo caía una lluvia de cenizas y el aire era irrespirable mientras el crepitar de los árboles se escuchaba tan cerca que parecía que explotaban por la acción del fuego. La cabaña del guardabosques se transformó rápidamente en un hospital de campaña. Los primeros en llegar allí fueron dos brigadistas con principio de asfixia porque a duras penas rescataron a un poblador que no quería abandonar su vivienda a pesar de que todos los pinos que estaban alrededor estaban convertidos en llamas como si fueran antorchas gigantescas. La peligrosidad del fuego no disminuyó sino hasta las siete u ocho de la tarde cuando el viento como era de esperar cambió su dirección. Cuando anochecía volvió a soplar el frío viento cordillerano y lo hizo en dirección contraria. Así el fuego fue empujado hacia la pendiente. El saldo de los siguientes días fue espantoso. Los incendios no pudieron ser controlados por varios días a pesar de los esfuerzos de tantas personas y alrededor de 25.000 hectáreas de praderas y pastizales andinos, bosques nativos y bosques de pinos insignes fueron destruidos por el fuego. También esta catástrofe de la naturaleza provocó el empobrecimiento de la capa vegetal de los suelos. Esos suelos poco antes tan ricos y vigorosos se cubrieron con la ceniza que eliminaba cualquier posibilidad de que se regenerara alguna señal de vida tanto animal como vegetal. La acumulación de cenizas y la eliminación de los árboles traería consigo un peligro inminente para los habitantes de Sierra de Bellavista quienes se verían amenazados por aluviones y bajadas de aguas cordilleranas. No habría la más mínima posibilidad de ser contrarrestada al no existir la vegetación arborea que cumpliera tal función. Regreso a la granja. Aquellos días que se sucedieron en torno al 8 de enero fueron para Sebastián sin duda los días que le proporcionaron la experiencia más dura de toda su existencia. Bajaba de la montaña y se llevaba a la familia de coipos. También dejaba a sus amigos desolados. Dejaba una pequeña villa viviendo en campamentos improvisados y para qué hablar de la naturaleza que quedaba diezmada. El guardabosque y Cecilia no quisieron abandonar el lugar. Allí vivían y allí pertenecían. Ellos de inmediato se unieron al trabajo de reconstrucción natural de ese lugar tan privilegiado. Ese trabajo de recuperación sería larguísimo. Tomás se fue con Sebastián para no abandonar a sus amiguitos, los coipos. Quería comprobar cómo vivirían tan lejos de la laguna de sierras de Bellavista. Quedaba tranquilo porque sus papás estarían bien. Sabía que al cabo de un par de semanas regresaría a las montañas y colaboraría con ellos en los trabajos de reconstrucción. Por tanto, se sentía contento de poder pasar esas semanas con su buen amigo David. Cuando llegaron a la granja, fueron recibidos por Rebeca y David. Ellos sabían todo lo que había sucedido por la información de la prensa y las comunicaciones que tuvieron con Sebastián a través de la radio. Rebeca y David estaban contentos de verlos y de que llegaran a casa sin problemas, después de haber pasado por tantos peligros. Sebastián le dio una larga mirada a su granja y cuánta vida había allí. Especialmente escuchó con deleite el bullicio del canto de la infinidad de pájaros que cuidaba con tanto celo. David, ayúdame a bajar unas mascotas que traigo de la cordillera. Son unos coipos que rescatamos de la laguna de sierras de Bellavista. ¿Verdad, Tomás? Sí, sí. Y el más chico se llama Forestín. Es mi mejor amigo. Claro, junto con mi perrita Danca, que se quedó con mis papás. David, tú no la conoces. Es una perrita labradora de un color parecido a la miel y es muy juguetona y regalona. ¿Estarán bien mis papás y la perrita tío Sebastián? Preguntó Tomás, con preocupación al científico. Por supuesto que lo estarán. Ya el mayor peligro pasó. El incendio ya lo ha aplacado con mucho esfuerzo, pero ya todo acabó. Tus papás son gente muy buena. Se quedaron allí porque les interesa recuperar la naturaleza de ese lugar. Quédate, quédate tranquilo, amigo Tomás. David ya regresó de la playa y podrán ir al cine, andar en el metro, ir al zoológico y cuidar a mis animales, que por ser tantos, ustedes no tendrán respiro. Rebeca, ¿qué tal si nos tomamos una rica limonada? Mira que aquí hace tanto calor y después vamos todos a dejar a los coipos a la laguna. ¿Te parece? Habían llegado cerca del mediodía y enero en Santiago se vivía como siempre, con un calor seco y sofocante. Rebeca trajo una bandeja con limonada y después se fueron a la laguna cargando las jaulas con los coipos, ayudándose de un pequeño carro que empujaron entre todos. Los animalitos iban muy asustados y miraban para todas partes. Nunca habían estado tan lejos de la laguna, la misurina. ¿De qué se alimentan los coipos? Preguntó David. De vegetales, contestó Tomás con mucha seguridad. En la montaña forestil le daba raicillas, bulbos que sacaba de la orilla de la laguna y también le daba hojitas de lechuga. Pero los coipos son unos golosos. Les apetecen los brotes, los berros, los repollos, las calabazas, las hojas de remolacha, las hojas de verdura, los pepinos verdes, el maíz, la avena, las frutas, especialmente los trozos de manzanas verdes, y el pan duro. ¡Cuán comilones son! En la cordillera solo le daban alimento proveniente de la laguna. Pero todo lo que te cuento que comen lo aprendí de los libros. Nunca lo he comprobado. Mi mamá jamás me habría dejado que los alimentara, sino con lo que allá existía. Pero todos los alimentos que señalé son de ciudad y ya estamos con ellos en la ciudad. La laguna de la granja de Sebastián era muy diferente a la inolvidable La Misurina. Esta era muy quieta. Una suave brisa estremecía los cañaverales del borde y no pasó ni siquiera un minuto cuando los coipos nadaron felices en esas aguas quietas y protegidas. Después de que conocieron el nuevo territorio, los coipos se ocultaron entre los cañaverales y trabajaron con entusiasmo durante el resto del día para construir la madriguera que se constituía en un hogar distinto al que habían preparado en una montaña tan diferente a lo que les tocaba vivir ahora. Pero no habían pisado la puerta de la casa cuando se escuchó el teléfono. Era una llamada de larga distancia desde el pueblo de Costero de Santa Cruz en la sexta región. ¿Aló con Sebastián Alcántara? Sí, sí. ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Es que ya no conoces mi voz? Soy Camilo, Camilo Sangüesa, tu amigo del fondo Las Pataguas, cerca de Santa Cruz. Camilo, qué sorpresa. Rebeca, David y Tomat se quedaron escuchando al científico. Rebeca casi adivinaba lo que podría suceder y pronto comenzó a mover la cabeza con resignación. ¿Cómo dices? ¿Una lechuza? ¿Que llegó a tu casa una lechuza? ¿Y qué tiene de extraño si por esos lados abundan las lechuzas? ¿Que se metió en el entretello? ¿Y la gente está asustada porque cree que es un pájaro de mal agüero? Pero Camilo, si esas son supersticiones, déjala, déjala tranquila. No te hará ningún daño. Todo lo contrario, te limpiará la casa de roedores. Rebeca comenzó a impacientarse. Casi adivinaba lo que venía. ¿Que está herida? Bueno, eso es otro cuento. ¿Y esa? ¿Y es una lechuza blanca? ¿Estás seguro? Vaya, vaya. Las sandías, las humitas, las empanadas. Vamos. Vamos, Camilo. Pero si vengo llegando también de la sexta región, de un lugar cordillerano, mejor ni te cuento. Sebastián se volvió hacia Rebeca y le contó rápidamente sin revelar su intención. Rebeca, en el fondo de las pataguas hay una lechuza blanca, malherida. Está escondida en el entretecho de la casa de nuestro buen amigo Camilo. ¿Te acuerdas? Ah, sí, Camilo sangüesa. ¿Qué tal si vamos todos y traemos la lechuza para mejorarla? Y aprovechamos para pasar por las playas de Pichilemu, que está cerca. Podríamos ir todos para ver el mar. ¿Qué opinas, David? Tomás, ahora mismo, llama a tus padres y les aviso. En cuanto a los coipos, nada les pasará. Los dejamos encargados y ya vieron que comenzaron a trabajar en su nueva madriguera. Pero antes, llevemos al cine a Tomás. Hay tantas buenas películas, protestó David. Es que la lechuza está herida. Hijo, después, después lo llevamos. ¿Les parece? Rebeca hizo unos encargos para dejar la casa andando y ese mismo día se fueron rumbo a Santa Cruz. Fue un viaje un poco cómico porque regresaban por una campiña que recién habían recorrido en parte. Se metieron a pueblecitos rodeados de viñas, de árboles frutales y de mucho sol que disfrutar. Sebastián iba contento, a pesar de que no había parado después de su reciente visita al hogar de su amigo, el guardabosque. Además, siempre había querido tener una lechuza. Sí, una lechuza blanca. Es que Sebastián no tenía remedio.